Yo, ¿qué pasa? Soy Daikiri y en este vídeo te traigo un nuevo vídeo de noticias fresquiviris además de dos cosas interesantes que pasarán en Destiny 2 una sí o sí pasará y la otra puede que sí o puede que no pero bueno, ponte cómodo y vayamos rápidamente al día vayamos primero con lo que Bungie está escuchando y trabajando donde nos habla Kozmo y nos dice que no cree que se deba reemplazar necesariamente el lumen en el pase de temporada ya que los guardianes lo pueden usar y lo están usando pero compartirá los comentarios de la comunidad con el equipo acerca de agregar más polvo brillante al pase y también transmitirá la opinión de que el lumen debe eliminarse sí o sí y reemplazarse con polvo en lugar de simplemente pues agregar polvo al pase no sé qué piensas sobre esto pero bueno, yo lo que sí añadiría es plata al pase de temporada sí, eliminar el polvo y añadir plata o bueno, no eliminamos el polvo y ponemos sí o sí plata para sí, pues el pase cuesta mil de plata, ¿no? no puedes comprar por mil de plata pues si compras el pase por mil de plata luego que puedas recuperar no solo mil, no que puedas recuperar mil trescientos de plata y así pues te puedes comprar algo con plata, ¿vale? porque esto por ejemplo está pasando con el pase de temporada de Modern Warfare, ¿sí? y no sé también con el de Fortnite, el Fortnite recupera sí o sí pues lo que has gastado en el pase pero no sé si te da más pero en el Modern Warfare no solo recuperas lo que has gastado en el pase sino que recuperas un poquito más para por si te quieres comprar algo en la tienda y yo creo que eso sería el mejor cambio que se puede hacer ahora mismo al pase de temporada de Destiny 2 y es añadir plata, que recuperes mínimo el dinero que te ha costado el pase sí, mil de plata y luego añadir cien, doscientos o incluso trescientos o quinientos yo añadiría trescientos de plata más extra para comprarte pues lo que quieras un gesto o lo que sea ahí en la tienda de Belverso y eso estaría fetén eso estaría... bueno, no digo porque es un canal cristiano también Cosmono dice que le dirá al equipo que las bajas con Super en disputa son una experiencia pobre y pueden incentivar al abandono temprano de las partidas y la verdad es que no sé a quién se le ha ocurrido poner bajas con Super en disputa sí, lo habrán hecho pensando en que se juegue más disputa pero no pongas bajas con Super porque las Supers pues puedes llegar a cargarla una o dos veces por partida en disputa incluso tres con mucha suerte pero deberían haber puesto otra cosita y esto es una vez más otro ejemplo de que hay alguien por ahí rondando por Bungie encargado de hacer estos contratos o de tomar decisiones sobre estos contratos que no sabe nada sobre Destiny ni su comunidad pero bueno, quizás sea nuevo trabajando en Destiny y Emoji pero bueno, también Cosmono dice que saben que hay muchos guardianes que actualmente no están contentos con el estado actual del juego y quieren discutir qué acciones están tomando para continuar mejorando nos dice que las acciones hablan más que las palabras pero cambiar el juego también lleva tiempo y prefieren no quedarse callados hasta que lleguen los cambios por ello, cada jueves con el blog de esta semana en Bungie están hablando sobre los cambios en los que están trabajando y ya llevamos dos semanas que nos están explicando con detalle qué es lo que se viene pronto a Destiny y eso es bastante bien ya nos dijeron los cambios a pruebas y tramposos la semana pasada pues nos hablaron sobre los contratos y actividades de año 4 y esta semana pues veremos cambios a Eververse, sí y Cosmono también nos dice que analizará si se pueden agregar una versión de PUE de las nuevas ranuras de modificadores adepto o experto como por ejemplo, pues pasará con las pruebas de Osiris sí, posiblemente la siguiente temporada esta semana habrá puntos dobles por victorias en los juegos de guardianes ya que es, sí, la última semana para permitir una posible recuperación si alguien tiene una gran ventaja así que si por ejemplo todavía no has conseguido la ametralladora exótica pues consíguela ya, sí, que te queda ya una semanita y es muy fácil de conseguir y también nos dice que con respecto a la competencia que se está manipulando y nerfeos a una posible clase DMG dice que cree que Bungie ha aprendido su lección varias veces sobre nerfeos secretos y que si ves a alguien entregando miles de monedas seguidas realmente solo está entregando las máximas diarias y nada más y también nos apunta que el tema de eliminar un personaje y entregar la primera moneda que nos da no cuenta o no está contando como moneda para ganar los juegos de guardianes así que nos dice también que estemos tranquilitos y DMG nos dice ahora también que si crees que estás jugando con un tramposo en tu escuadra lo vuelve a repetir, abandona el juego y repórtalo de inmediato tanto en el juego como en la página web de Bungie y con escuadra se está refiriendo o quiere decir específicamente que estás formando una escuadra prehecha es decir que te has unido al guardian y no es por búsqueda de matchmaking y cargando una actividad ¿vale? así que si no es por búsqueda de matchmaking es decir que pues te añade el amigo o te unes a él y tal y cual y luego cargale la actividad, entonces abandona la escuadra si con el que estás o hay alguien en tu escuadra es un hacker abandónalo porque te pueden casar a ti también sí, por estar jugando con un hacker ahora si es por matchmaking es decir que tú estás solo y has cargado una actividad y te has juntado con un hacker pues ahí no pasaría nada pero si te unes y luego cargas la actividad sí, te puede pasar también nos dice que el equipo revisa todos los informes manualmente no simplemente banean a las personas porque alguien diga pues creo que están haciendo rampa y boom, lo banea o un streamer diga este es un hacker banealo no tienen un proceso de apelación en el caso de que estés baneado y no creas que estabas rompiendo ninguna norma así que pues que todo se procesa manualmente y nos dice que si estás jugando legítimo no tienes nada de qué temer ni de qué preocuparte salvo que te unas a un hacker y luego saltes a una actividad con él así, claro y ahí ya hemos terminado con la noticia pasamos ya pues a un caso extraño sí porque hace un par de días algunos guardianes comenzaron a cargar en instancias de la torre fallidas que mostraban al menos una pequeña sección de la torre muy dañada ahí lo estás viendo desde entonces más y más guardianes han logrado verlos aunque el proceso de cómo llegar a esta torre dañada aún no está claro pero parece ser que solo requiere muchos viajes rápidos y repetidos y un poquito de suerte lo que se ha descubierto es una pequeña sección de la parte delantera de la torre cerca de esa bala y también Eververso que parece estar muy dañada recordad que esta temporada trata sobre el omnipotente que se dirige hacia la última ciudad en una misión kamikaze es fácil olvidarse porque literalmente el juego pues ya llevaba bastante tiempo sin desearnos nada o sin mencionarlo y tampoco tenemos ningún tipo de recordatorio como por ejemplo que la nave se vea ahí en el cielo o algo pero este fallo parece ser que tendremos consecuencias reales en la torre y pues habría dos explicaciones para esto la primera es que sea un fallo técnico y que solo es un error como que las estructuras de la misión hora cero ya sabéis que está en la otra torre la torre antigua destruida pues de alguna manera se han movido hasta aquí pero es que esta explicación no tiene nada de sentido primero porque esto ha salido en esta semana sí, con lo que es totalmente reciente y dado que estamos en una temporada donde existe una amenaza directa a la torre pues parece coincidencia difícil de pasar por alto en segundo lugar estas son texturas como estás viendo muy muy detalladas y puestas ahí a conciencia así que no es nada de que salga por error y esté ahí bugueado y se ve ahí super puesto no, está bien puesto y bien hecho así que la teoría más común es que lograremos usar la super arma de Rasputin que estamos construyendo para hacer estallar al Omnipotente antes de que llegue hasta aquí y sin embargo se acerca lo suficiente donde los escombros logran golpear la torre y la última ciudad de alguna manera lo único que este fallo solo muestra una parte de la torre pero podría haber más partes quizás dañadas pues no lo sabemos porque por ahora pues no se ha descubierto nada en los datos del juego sobre este tema en concreto lo único que hemos visto es una escena sobre las pirámides acercándose que ahora hablamos de ello pero no tiene nada que ver con el Omnipotente o este daño potencial de la torre y por último también se ha determinado una misión para mentiras de Felwinter pero no tiene nada que ver con esto así que bueno yo creo que sí que veremos la torre dañada pero no destruida de nuevo como por ejemplo la Guerra Roja así que pues bueno quizás sea una parte de un evento al estilo así Fortnite pero en Destiny estaría chulo pero bueno y con esto de la torre dañada pasamos a la posible destrucción de un planeta en Destiny 2 ya que todo va ligado sí ah bueno y Daquiri ¿por qué has puesto que torre dañada por Rasputin? pues bueno Rasputin dispara al Omnipotente y destruye al Omnipotente y el Omnipotente nos da en la torre prácticamente ha sido por Rasputin jaja vale continuamos con el tema de las pirámides donde bueno posible destrucción de un planeta en Destiny 2 sí estás loco Daquiri no puede ser puede ser porque ya sabéis que bueno pues Bungie se separó de Activision y luego Luke Smith nos vino aquí contando sus historias de pues yo que sé de la guerra y no sabemos realmente pues qué está pasando con Destiny y hacia dónde se dirige pero bueno hace varios días que ya está circulando un rumor por Reddit donde es posible que Bungie pueda destruir un planeta y no es imposible de imaginar porque algunos comentarios en Reddit sugieren que bueno podría volar uno de los principales planetas del juego antes de la expansión presunta pero no anunciada de otoño de 2020 que ya subí vídeo de ello y todavía no hay filtración oficial ni evidencia de todo esto pero bueno los comentarios se apuntan hacia una posible destrucción dentro del juego en los próximos meses y por qué se piensa esto te estarás preguntando pues en una de las entrevistas previas a Shadowkeep el gerente general Mark Knowsworthy le dijo a Polygon que Bungie realmente no puede hacer crecer el juego infinitamente para siempre el dúo de Knowsworthy y Smith también nos explicó que Destiny 2 es un gran juego que ocupa muchos espacios en los discos duros de sus guardianes más tarde Luke Smith escribió en una publicación del blog del director sobre eliminar parte del contenido dentro del juego específicamente elegir una versión del modo gambito sobre la otra es decir si elegir gambito supremo o gambito normal las dos no podrían estar eso nos dijo Luke Smith y este tipo de filosofía de que Destiny se está haciendo demasiado grande ahora es una parte central de las temporadas de Destiny 2 cada tres meses ya sabéis que bueno se agregan nuevas recompensas y nuevo contenido al juego y luego a final de temporada desaparece pero Bungie también nos dijo que esto cambiará en el año 4 pero bueno si Bungie está haciendo esto con cada temporada pues no sería imposible hacerlo con un planeta ¿no? un viejo planeta y esto nos está llevando a esta teoría de que un planeta puede explotar porque también ya sabes que la oscuridad está a las puertas de esta nueva temporada de los dignos los guardianes pues ahora podemos ver luces parpadeantes de forma de nave piramidal representando así a la oscuridad volando hacia nuestro sistema solar que se está mostrando en los mapas de los búnkeres encontrados en la luna y o y zona muerta europea en la tierra recientemente también pues se reveló una escena de una nave piramidal pasando alrededor de júpiter así que la amenaza es totalmente real y está más cerca que nunca el poder de la oscuridad todavía es desconocido para nosotros los guardianes y nosotros los guardianes hemos estado esperando enfrentarnos a la oscuridad desde que llegó Destiny 2 en 2014 pero bueno quizás Bungie no destruirá un planeta pero si sería genial que lo hiciera ¿eh? o no si anteriormente recordad que ya eliminó a uno de los NPCs más queridos de la comunidad sí a Kale 6 así que no es descabellado pensar que pueden destruir un planeta como dije antes pensar que Bungie destruirá un planeta en el sistema solar de Destiny es pura especulación pero bueno todos sabemos que Bungie no puede hacer crecer Destiny 2 para siempre y también sabemos que es probable que llegue una nueva ubicación o dos con la próxima expansión importante introducir nuevas ubicaciones este otoño sin quitar nada pues agrava el problema de almacenamiento por lo que algo tiene que desaparecer que mejor manera que hacer que la historia parezca importante y también hacer a la oscuridad importantísima que pues bueno destruir un planeta pues claro hay un poquito de inconvenientes ¿no? al destruir un planeta también porque bueno ¿qué pasa con las actividades? asaltos misiones y tal y cual pues bueno hay guardianes que dicen que Io sería un buen candidato para la destrucción pero ¿qué pasa entonces con la misión el susurro? claro y si explota Mercurio ¿a dónde iremos después de un paso impecable? claro hay soluciones para casi todo pero quizás Nessus Marte y Titán parecen ser los lugares con mayor peligro para ser destruidos y siendo la luna y zona muerta europea las más seguras de todos sí destruir un planeta sí puede ser una teoría de locos pero realmente hay muchas posibilidades así que dime 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 ¿qué planetas destruirías y cómo solucionarías el problema de actividades misiones y demás de ese planeta? que te leo sí sí vamos yo por ejemplo si me preguntas yo elegiría o Titán o Marte ¿por qué? bueno Titán es fácil de hacerlo desaparecer realmente hay poca cosa y realmente es un planeta que no pues aporta mucho ¿no? sí está la misión de hora cero que la puedes desbloquear pues yendo a una operación de pues Titán pero igualmente se puede dejar en la villa y listo sin tener que ir a esa operación y el asalto de Sabazún pues se podría cambiar perfectamente es Sabazún se podría cambiar aunque como talmente Marte también sería una buena opción para mí ¿por qué? pues Rasputín está rastreando a la oscuridad la oscuridad se ha podido dar cuenta de Rasputín que la está rastreando y que es Rasputín y como actúa y demás y puede destruir Marte y también así pensando que destruirá a Rasputín pero no pero bueno déjame en los comentarios que piensa que pues que planeta puede destruir y como solucionarías todo y si te ha gustado el vídeo pues déjate un like que yo lo vea y compártelo hombre o mujer que no te cuesta nada es totalmente gratis y suscríbete para más vídeos de Destiny 2 vamos vamos y si te suscribes recuerda activar la campanita y pasarte todo el día por el canal vamos vamos y si ya estás suscrito muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal muchísimas gracias por apoyar mi vídeo te mando un beso te mando un abrazo por ti mal cuídate bien soy de aquí nos vemos por las estrellas sí la parte de las manos y quédate en casa vamos vamos muchas gracias chau